No se puede decir que se dio un pacto entre Danilo y Leonel. Volvemos a reiterar lo que se dijo dos meses atrás. Quienes tienen interés en la alianza desde las bases hasta el Comité Central del PLD y los nuevos miembros del Comité Político, oigan bien, los nuevos miembros del Comité Político y, desde luego, Francisco Javier García, quien no ha ocultado su inclinación por la alianza, hasta un punto en el cual ha llegado a decir que sin alianza no hay victoria. Pero, amén, ¿por qué digo que a pesar de que se dé este entendimiento no se puede hablar de un consenso entre Danilo y Leonel? Por algo muy simple. Cuando usted se tiene que ver en la necesidad o, más bien, en el imperativo, oiga la palabra, en el imperativo de tener que decir, bueno, mire, yo voy a estos y tan, 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 y pone condiciones, no sé si decir Edwin Herrera, Edwin Cruz. Está bien, no importa. No sé si decir... Hiciste un Voltron ahí. Condiciones draconianas. No sé. Pero, una negociación, un acuerdo, se da de forma orgánica, sin tener que forzar el mingo. Pero, una vez más, lo que pactaron, entre comillas también, Leonel y Danilo, no caen en ese renglón. Hay que descartar algo que se está diciendo por ahí, en el cual, entre otras cosas, esto tiene que ser mentira, Mario Herrera, en que, supuestamente, Félix Bautista podría llegar a ser presidente del Senado, oigan esto, bajo un esquema en el cual la alianza gane mayoría en el Congreso. Yo te digo a ti lo siguiente, oye bien, eso tiene que ser mentira, me parece que más bien son los intentos de contrapolítica del gobierno para comenzar a bajarle a la alianza, difundiendo que si la alianza gana mayoría en el Congreso, ya tienen pactado que van a llevar a Félix Bautista al Senado. Pero José Maracayo va a ampliar un poco más sobre las condiciones de Danilo y Leonel, que no son condiciones, Mario Herrera, no son condiciones, pero bueno. Se han filtrado muchas de esas informaciones de las negociaciones que se están haciendo para que sencillamente aparezca Danilo Medina y Leonel Fernández en una misma escena, dándose las manos y mandando el mensaje a las bases de que la alianza es real. Pero de todas las condiciones que se han puesto sobre las mesas, que de hecho hay que decir que es Danilo Medina quien ha puesto condiciones, Leonel Fernández está receptivo a todas esas condiciones. De hecho, Leonel Fernández, en una reunión que pasó bajo perfil, pasó bajo la mesa, estuvo dispuesto a reunirse con Danilo Medina pública o privadamente. Y Danilo Medina es quien tiene la negativa de que no. Y eso es algo que Danilo Medina ha dejado bastante claro y es innegociable. No le voy a dar la mano a Leonel Fernández ni voy a estar cerca de él en el momento que sea estrictamente necesario que aparezcamos juntos en un cuadro. Porque ese momento tiene que llegar. El momento donde el famoso... Una cadena de... Se agarran de las manos, alzan las manos y se supone que el guión lo que manda es que Leonel y Danilo se agarran de las manos y la alcen. La condición que ha puesto Danilo Medina es esa. No le voy a agarrar la mano a Leonel y en el cuadro tengo que aparecer bastante alejado de él. Y es entendible desde el punto de vista personal que hay entre Danilo y Leonel. Fue Leonel quien le hizo una marcha a el gobierno de Danilo Medina siendo parte de ese gobierno. fue Leonel el uno que contribuyó más a que el PLD saliera del poder. Entonces, imagínense ustedes que esto sea... Leonel saca el PLD... Que la historia se escriba de esta forma. Leonel contribuye a sacar a el PLD del poder. Leonel contribuye a la desmoralización de Danilo Medina ante la opinión pública. y luego Leonel es quien lleva al PLD nuevamente al poder enterrando definitivamente el liderazgo de Danilo Medina. Eso Danilo Medina no lo quiere aceptar. No lo quiere aceptar. Y Danilo Medina tiene... Tiene eso que le falta a Leonel Fernández para consolidar y convencer a las bases de que la alianza es real. Y no se lo va a dar. No va a ceder ante Leonel Fernández. Esa imagen de Danilo Medina alzándole la mano a Leonel Fernández es proclamando la destrucción política de Danilo Medina y declarando de que Danilo fue mejor que yo. Perdón, declarando de que Leonel fue mejor que yo y me acaba de vencer. Ya, bueno. Esa es tu interpretación, ¿verdad? No sé dónde tú sacas que tiene que aparecer Danilo levantándole la mano a Leonel. No sé dónde... Lo saco de todas las... Lo saco de todas las imágenes que se han dado en todas las alianzas imposibles de pensar como la alianza de el PLD y el reformismo aquella vez donde esparcieron un cuadro Juan Bosch y Joaquín Balaguer, por ejemplo. Sí, pero estamos hablando de que era con el candidato presidencial. Levantaron la mano al candidato presidencial. O sea, que quien en caso de que se frague la alianza con el que califique en primera vuelta y no sea el PLD quien tiene que levantarle la mano a Leonel es Alberto Danilo. Yo no sé dónde será que sea Danilo. Te ha cogido con eso. Pero está bien. El caso es... Oye, como yo lo veo y cómo debe verse el tema de la alianza. Leonel Fernández hizo un pacto con el PRM en las municipales y las congresuales de las elecciones de 2020 y todo el mundo sabe aquí estamos claros que aunque no fue firmado ni abiertamente ni el público también apoyó al actual presidente Luis Abinader en las presidenciales. y si un partido que ha sido antagonista de otro en tanto tiempo pudo fraguar una alianza efectiva imagínate un partido que recientemente tuvo una división interna como lo fue el PLD el PLD se dividió y trajo consigo la creación de un nuevo partido que es la fuerza del pueblo que inclusive clasificó como mayoritario con Luis Fernández hay más puntos en común entre el PLD y la fuerza del pueblo que entre la fuerza del pueblo y el PRM y se fragó una alianza efectiva con el PRM porque no va a ser con el PLD inclusive los dirigentes y candidatos a nivel nacional de ambas fuerzas políticas tienen muchos más puntos en común fuera de lo político a nivel personal son amigos compadres hasta familia política entre peledeístas y pueblistas que llevan más al entendimiento que el que pudiera tener o que el que pudo haber tenido la fuerza del pueblo con el PRM y si algo es evidente en esta alianza es que la capacidad de consenso entre las fuerzas bochistas y peledeístas está demostrada a nivel político de que prima el interés colectivo más que el particular en cada uno de los liderazgos de ambos partidos ¿por qué digo esto? porque el hecho de que cuando la fuerza del pueblo y Luis Fernández se dividieron del PLD en una convicción política y se dividió inclusive el partido y apoyaron las fuerzas opositoras hoy hace un reconocimiento a un error histórico político del momento de haber fraguado en contra del PLD que en su momento era por el tema de como bien dice Maracayo la diferencia política que había entre Daniel Fernández y Danilo Medina sin embargo el día de hoy el candidato no es Danilo es Abel y esa inflexión no existe y ha dado al traste con la división radical que había y fíjense como hay un acercamiento y una alianza en más del 80% de las candidaturas selectivas a nivel nacional entonces tú puedes ver aquí independientemente de la opinión que tenga cada uno de ustedes lo que está pasando realmente ¿qué está pasando? un entendimiento entre la fuerza del pueblo y el PLD y un entendimiento que no tiene desde mi punto de vista otro otro desarrollo que no sea una consolidación de la alianza ¿por qué? porque si en este momento los dirigentes que estaban pidiendo alianza y que los partidos ya decidieron que iba a haber una alianza opositora entre ambas fuerzas y estoy hablando específicamente del PLD de la fuerza del pueblo que es lo que más se ha debatido yo no veo forma en que un líder u otro un candidato u otro le hace Abel o Leonel Fernández luego de que esta alianza termine y sea fructífera porque evidentemente va a ser fructífera supone tú que pasan las elecciones municipales la de febrero y la alianza es efectiva y se obtienen equis cantidad de escaños beneficiando a ambos partidos como tú le dices a un y lo voy a decir voy a poner un ejemplo con nombre y apellido como tú dices por ejemplo a un Félix Bautista en San Juan que retiene la senaduría por la alianza y que él ve que la mitad de los votos que lo ayudaron a consolidarse y a ganar el escaño de senador otra vez vienen del partido de la liberación dominicana como tú evitas que Félix Bautista cumpla su palabra con la alianza en una eventualidad de que el candidato presidencial de la alianza sea Abel Martínez de que Félix no lo apoya yo no veo forma así mismo tú lo ves en la municipal si tú ves un candidato alcalde del mismo San Juan Lenin de la Rosa por ejemplo que ve que la mitad de los votos para él alzarse con la alcaldía de San Juan vienen de la fuerza del pueblo como tú evitas que un líder joven como Lenin que acaba de obtener la alcaldía en la eventualidad de que el candidato de la alianza sea Leonel Fernández no apoya a Leonel Fernández eso no es una decisión unipersonal del candidato presidencial es un acuerdo ya firmado donde se ha comprometido no solamente la palabra del candidato presidencial sino la palabra de cada dirigente y candidato a nivel nacional que está en la alianza entonces sería contraproducente y yo te voy a poner ejemplos más locales cómo tú evitas que un Omar Fernández por ejemplo que es el candidato de la alianza a la senaduría en el hipotético caso ¿verdad? porque estamos hablando de hipótesis de que su papá no sea el candidato de la alianza y que Abel sea el candidato de la alianza y Omar es la primera vez que participa en un pacto y es candidato de ese pacto lo primero que él intuitivamente quiere hacer sea traicionar su palabra y traicionar ese pacto que lo llevó a la senaduría yo no lo veo inclusive yo no veo a su papá Leonel Fernández pidiéndole a su hijo que acaba de ganar la senaduría una alianza que traicione su palabra y que traicione la alianza yo no lo veo entonces por eso que yo digo que yo no le veo otro desarrollo a la alianza que no sea una consolidación de la confianza y de la alianza de cara a las elecciones presidenciales yo pienso yo pienso que Leonel Fernández no es tonto y yo creo que independientemente de lo que ha planteado José Maracayo y lo que defiende sobre la alianza Mario Herrera parece que es muy inteligente y le echo un poco de jabón al Cezan Cocho de la alianza por la misma actitud de Danilo fíjense que el día del anuncio que fue el viernes estaba Domingo Contreras sin embargo no estaba Omar Fernández y Omar Fernández ahí presente significaba un sello de aprobación directo de Leonel Fernández que hizo Omar dio un discurso que salió ayer en las redes sociales así que yo creo que Leonel no es pendejo y me voy también a suscribir ¿Ustedes no vieron el video de Leonel? ¿Eh? ¿Ustedes no vieron el video de Leonel? No, no lo he visto pero lo que quiero decir también finalmente lo que quiero decir finalmente es que me voy a suscribir a la a la apreciación que se ha filtrado en los últimos días de Danilo Medina el que se queda en tercer lugar se jodió se suprime lo pierde todo yo eso yo creo que eso es lo que a lo que está jugando Danilo Medina a no desaparecer a no joderse porque perdiendo él el control del PLD pues desaparece políticamente y es lo único que le queda al PLD el video de de Leonel Fernández es un llamado público a a Danilo Medina porque Leonel Fernández ha hecho todos los llamados apoyando la alianza dando su visión de la alianza un llamado público a Danilo Medina para que dejen las enseñas es que él lo dice él lo dice ahí tenemos que dejar que tienen que dejar las diferencias personales en árabe él lo dice ahí no eso no es lo que él dice eso es lo que tú tú has interpretado él dice ahí que hay que dejar él habla de la alianza de la consolidación de la consolidación de la alianza y que la alianza representa y que hay que dejar las diferencias personales se lo está diciendo a Danilo Medina públicamente ya que privadamente y todas las reuniones que él ha mandado a que pero que Danilo pero Leonel es el gran benefactor el gran beneficiario de esta alianza él es el que se va a beneficiar de esto y él es quien está haciendo el llamado a Danilo a que se reúna a que aparezcan públicamente y Danilo dijo que no y este video ya entonces lo hace públicamente diciendo como señores diciéndole a quien a las bases del PLD es Danilo que no quiere pero que ustedes se contradicen porque al decir al usted decir que el hecho de que Omar no estuviera en la presentación del pacto dicen que eso evidencia una no validación de Leonel ahora con el video que está validando la alianza diciendo que es un llamado es una soberbia yo no estoy diciendo que no es una validación yo lo que estoy diciendo que Leonel Fernández está haciendo la gestión por encima de Danilo recordemos que el jueves me parece antes él recogió una declaración de Leonel diciendo respondiendo un tanto a lo que se filtró de Danilo Medina diciendo que es una alianza rara y difícil y él dijo es una alianza rara difícil pero necesaria ¿tú entiendes? o sea yo lo que entiendo es que Leonel Fernández como bien dice José Maracayo está hablándole a la base del PLD por encima de Danilo y poniendo y poniendo de relieve que el problema en esta alianza es Danilo bueno ya en la parte final hay que recordar que y esto me voy al 2020 esta alianza obliga en un abrir y cerrar de ojos a que ese aliado que en el 2020 fue el PRM con Leonel pues ahora el asunto se divide y resulta que Leonel Fernández va de aliado con el partido que él atacó en el 2020 ¿para quién es la crítica? la crítica no es a ellos la crítica es a la ciudadanía que no o sea tú sales a la calle y la gente no recuerda ya literalmente hablando que Leonel Fernández se unió en el 2020 al PRM para sacar a los a los no sé los peledeístas los peledeístas no los considere es impactante ese olvido Quinta Pata gracias por llegar a la parte final de este capítulo en pie para el próximo